tenemos ya dos años en este negocio 183 mil suscriptores y rumbo a los 200 mil pero para llegar allá te voy a pedir que si eres habitual y aún no te has suscrito que lo hagas que actives a la campanita y que compartas nuestros contenidos estamos en radio también en donde se cae el show por la roca 91.7 estamos también en el otro canal de anody santos y nuestra plataforma internacional terradar 3.0 gracias a todos ustedes porque con la atención que nos han prestado nos han motivado a seguir creciendo en un capítulo anterior esbozaba la posibilidad de contemplar de manera seria la existencia de un autor intelectual en el caso de la arquitecta rosado hoy frente a esta cámara ya te puedo aseverar como que 2 más 2 es 4 que tenemos que dar eso por ello yo quiero que ustedes escuchen este audio que dura poco más poco menos de un minuto y que está circulando por whatsapp y en algunos portales informativos divergentes escuchen este audio y volvemos de inmediato con el análisis del lugar el hospital con la mano quemada la mano izquierda estaba quemada completamente que el doctor no se explicaba por qué estaría quemada si fue un disparo el leslie tiene tres disparos uno en el pómulo un en el cuello y otro en el cráneo entonces de dónde salieron si te das cuenta de las imágenes que te mande que claro que son pública ella no tiene sangre y no tiene el disparo del pómulo no tiene el disparo de la cabeza que se muestra en el vídeo que ya está en la foto que ya está en la morgue el doctor mismo se desplomó cuando vio eso y dijo que hasta su vida estaría corriendo caliguero porque hubo una persona en el hospital que se hizo pasar por tío de ella donde lo obligó al doctor a solamente hablar con ella y ese tío no es nada de entonces qué pasa con eso ahí está involucrado otra persona según esta versión que para mí es loca disparatada y sin sentido hay un asunto raro un manejo extraño en cuanto al arquitecta rosado en el trayecto de la misma hasta el centro clínico donde la recibieron y según el audio las condiciones del cuerpo no en términos anatómicos hay elementos que aparecen luego de la entrada de ella al centro clínico señores si esto fuese cierto entonces se le estaría dando una coartada perfecta al cabo y al moto con chista para salirse de este asunto porque entonces ellos pudieran decir nosotros la llevamos a la clínica en tal o cual condición nosotros no sabemos por qué ahora en su en su rostro por ejemplo aparecen señas de otras descargas ese pudiese ser el primer elemento destacar para ellos comenzar a sacarle el cuerpo al asunto e introducir en la narrativa un elemento desconocido pero es evidente que esta versión que está corriendo y de la cual mucha gente guiada por el morbo se está llevando no tomó eso en cuenta porque la finalidad era simple y llanamente traer otra versión pero porque se están poniendo a correr múltiples versiones de lo que ocurrió bueno mi conclusión es que tenemos a un autor intelectual detrás de todo esto que tiene la finalidad ahora mismo de tratar de confundir a la gente para que no haya forma sobre la base de la información que tenemos de llegar hacia él naturalmente si hablamos de autor intelectual entonces tenemos que preguntarnos qué pasó cuál era la razón que tenía esta persona para tener interés en desintegrar físicamente a otra y aquí tenemos que contemplar dos cosas una es que el blanco era ella y la otra posibilidad es que el blanco no fuera ella y hubo un error en el camino pero en todo caso tenemos a un individuo o quizás a una fémina también porque no que tenía la intención de comprometer la existencia de otra persona y mandarla al más allá y esto último me lleva a mí a decirle a ustedes lo siguiente ya yo sé que existe un autor intelectual el sentido común no me manda por otro sendero eso del asalto malogrado no me lo creo en lo absoluto porque fuera de del tema de las descargas ese ese asunto de llevarla al centro clínico la componenda con con el motoconchista la asistencia que le dio el policía que sale en el vídeo o sea son tantas cosas que no se corresponden con el cuadro de un asalto pero a mí en lo particular no me interesa ir más allá me refiero a saber de quién se trata y por qué lo hizo porque no me interesa bueno pues porque es una persona que actualmente está tratando de desviar la atención pero que al mismo tiempo ya se deja saber de que es capaz entonces un elemento así lo último que quisiera yo es tener información de quién pudiera ser porque a mí me interesa particularmente acostarme tranquilo eso yo se lo dejo a las autoridades eso se lo dejó el presidente ahora yo les voy a recordar a ustedes que aquí en diciembre se despachó a un piloto y de ese caso no se sabe absolutamente nada los recuerdan aquí un poco más adelante se comprometió físicamente a una pareja de pastores en Villa Altagracia y de ese caso no sabemos absolutamente nada y por qué porque aquí señores se tiene la costumbre de que a los oficiales a los policías que participan en ese tipo de vuelta lo que hace es que se les guarda y saben ustedes lo que es guardar en la policía vayan y averigüen a fulano lo guardaron averigüen qué significa eso porque eso es parte del germen de la impunidad en ese tipo de acciones y el pasado me lleva a mí a pensar que lamentablemente pudiese ocurrir lo mismo en el caso del arquitecta rosado hay un autor intelectual que inspirado en ese legado de impunidad en este tipo de hechos vio luz verde carta blanca a la hora de proceder ahora era ella el blanco o se trató de un error eso aún está por precisar estaremos atentos para ver qué detalle aparece que pueda confirmar que ella era el objetivo o que simplemente se trató de un error de cálculo en todo caso siendo honesto con ustedes a mí no me interesa conocer la identidad de quién está detrás de todo esto porque sin dudas que ha de ser una persona muy www.automobilesrd.com es la forma más fácil de dudar con el vehículo que quieres al precio que te conviene desde la comodidad de tu hogar u oficina vas a poder comparar precios y prestaciones de cada vehículo pero también puedes vender el tuyo a través de www.automobilesrd.com una solución de doble vía puedes entrar cuando quieras incluso ahora mismo y así comprobarlo dale porque el carro o la jipeta que te conviene espera por ti a un clic de distancia vamos a proteger tu proyecto empresarial contra cualquier eventualidad jurídica que pueda sacar a tu compañía de juego blindándola a través de los expertos en derecho corporativo se procuró números en pantalla ahora mismo para que compruebes cómo puedes obtener esos servicios sin que al mismo tiempo se comprometa tu presupuesto o tu caja chica protege tus intereses protégete tú con se procuró y les recuerdo que se procuró tiene estos servicios al precio más competitivo del mercado el instituto nacional de bienestar estudiantil el inavie ha aclarado que el tema que tiene que ver directamente con una licitación en la cual participaron más de 2.000 empresas para brindar el servicio al ministerio de educación de el almuerzo en la tanda extendida de esas 2.300 y pico de empresas se seleccionaron 1.800 que quedaron habilitadas en todo el territorio nacional para dar ese servicio pero hay una diferencia por lo visto entre que te habiliten y que te adjudiquen el hecho de que tú estés entre las empresas que vaya a estar habilitada para el proceso no significa que te hagan una adjudicación la adjudicación ya es la contratación en sí que te avala y te permite a ti brindarle el servicio a todas las escuelas que forman parte de lo que se conoce como la tanda extendida aunque en la comunicación que mandó el inavie no se hizo la aclaración con respecto al desayuno escolar si nos quedó claro que allí donde esté ubicada esa empresa que va a suplir el almuerzo esté en los centros de lugar porque ese es el gran ese es uno de los grandes problemas para el tema de la adjudicación que si tú estás habilitada y de repente no hay centros en el entorno o ocurre que hay un centro escolar que está en un área tan digamos tan alejada o tan arrinconada como decimos en buen dominicano es natural pensar que allí en ese entorno no haya una empresa eso crea un problema que tiene que resolverse con otra logística pero el inavie en todo caso ha dicho ha informado que en la medida que se vayan certificando escuelas con el tema de la tanda de la tanda extendida pues eso va a crear de inmediato la necesidad de tener que recurrir a alguna de esas empresas que están que están habilitadas pero que aún no tienen adjudicación y esto es importante aclararlo porque por ahí viene mucho del malestar de las empresas están habilitadas pero se sienten en el aire porque no han sido adjudicadas pero esa adjudicación tiene que ver con ubicar y determinar que tu empresa está cerca de una escuela pero también tiene que ver con la expansión de la modalidad de tanda hay algo raro en las últimas declaraciones que hizo el padre de la arquitecta me refiero al señor José Rosado el viernes él mientras salía de la audiencia en donde se conocía la media de coerción a los implicados me refiero al cabo y al motorista él le dijo a la prensa que todo apunta a que se trató de un encargo inmediatamente dijo eso su abogado lo paró en seco y no permitió que él siguiera hablando esto significa que el señor José Rosado ha sido informado de cosas o elementos que nosotros en la opinión pública o que en el resto de la sociedad desconocemos ahora bien en esa misma línea de lo que sí tenemos que deshacernos es de la versión que nos brindó el motoconchista en el momento que se fue a entregar y que fue a su vez la versión que al menos le hizo el favor de citar el fiscal a cargo de la investigación que estaba presente en esa versión él dice que él fue obligado a detenerse por el cabo quien portaba su arma de reglamento y que una vez ya detenido pues éste le obligó a seguir al vehículo del arquitecta él no dejó claro el tema de las descargas y planteó en su versión que el hecho crucial se dio lejos del motor porque el cabo se apió del mismo y fue aprovechando que la jipeta se detuvo por el choque y ahí fue donde pudo ponerse paralelamente al arquitecta y hacer lo que ya todos conocemos recordemos que hay cámaras y carlos rubio me parece que fue el primero en subir una foto en la cual se ve como el cabo transporta al arquitecta rosado en la parte trasera del motor guiado por el motoconchista lo cual inmediatamente no deja lugar a dudas en torno a la vinculación del motoconchista en todo este entramado porque no es verdad que si a mí me detienen y me obligan a me obligan a digamos a perseguir a otra persona cuando ese elemento se apea de mi vehículo y más aún viendo yo lo que acaba de pasar es más yo ni siquiera me voy a quedar a ver lo que pasó inmediatamente él se apea y me da la espalda que es lo que yo voy a hacer irme de ese lugar pero en este caso él se quedó él se quedó porque hay una foto hay una fílmica en la cual se le ve transportando al cabo señores esa foto revela no sólo que el motoconchista estaba comprometido revela también que mentalmente él tenía la autodeterminación de culminar esa vuelta pero revela algo más que no se ha tocado al menos de cara a lo que sabía el agente policial él también tenía la información a ese nivel porque incluso usted viendo siendo parte de la trama que el hombre ha comprometido a esta mujer que lo que usted hace incluso estando dentro y si no pero espérate este es un punto de no retorno yo me voy de aquí pero ni siquiera eso él estaba comprometido hasta el final por lo tanto tenemos que concluir que él tenía claro que era lo que iba a hacer junto al cabo al menos la versión de ellos dos porque ahora lo que tenemos que plantear es que tanto el cabo como el motoconchista en caso de que le dieran a un objetivo que no era fueron o metidos al medio o se equivocaron claro estoy planteando esto en términos retóricos porque incluso pudiese ser que ellos tuviesen conocimiento pleno en caso de que el objetivo sea ella nosotros como sociedad estamos en una posición de desventaja ante estos dos elementos ahora esa foto al menos despeja la duda de si el motoconchista estaba o no en la trama la foto revela que sí que él estaba y que tenía conocimiento junto con el cabo al menos de lo que iban a hacer yo no sé después de esto cuál es la versión que van a dar los abogados del motoconchista